hola bienvenidos a un nuevo vídeo en el mes de marzo se ha celebrado el día internacional de la mujer y por ello es el tema principal de este vídeo a las mujeres guerreras a las mujeres protagonistas estuve entrevistando a alejandra escárate una mujer que ha sido ejemplo no solamente aquí en colombia por hacernos reír sino a nivel internacional hace poco conquistó el público de la quinta vergara en el festival de viña del mar ganándose dos gaviotas una de plata y una de oro más de 30 mil personas estuvieron en este auditorio que es considerado el monstruo pero se han levantado y la han aplaudido fue impresionante además fue premiado por el canal live tengo una mujer protagonista junto con otras cuatro quienes son y en qué consistió este evento pues yo estuve presente y esto fue lo que ocurrió entrevistamos más de 430 mujeres en toda américa latina de cada 10 mujeres 9 coinciden el rol de la mujer ha cambiado totalmente las mujeres no recordamos grabamos tenemos una memoria asertiva puntual uno se acuerda del teléfono del primer novio de la placa del ex marido de qué falda tenía puesta la primera vez que salió de qué color se han pintado los labios cuando le dieron el primer beso que sabemos muy claramente en un espacio laboral cuál va a ser nuestra enemiga sabemos cuál es la que le tiene ganas al de uno sabemos con quién nos podemos juntar y con quién no un encuentro desde un evento muy importante aquí a nivel nacional y es que se tocó el tema del emprendimiento de la mujer algo del cual me siento orgullosa del cual me encanta hablar totalmente y aquí fuimos partícipes de un panel que ha realizado el canal life time resaltando los valores de las mujeres ideas aprendizajes mostrando las historias de cinco mujeres talentosísimas que más de una de ustedes ya la conocen en televisión o lo ha escuchado de ellas así que no se despeguen porque esto está súper interesante creo en la belleza perfectamente imperfecta creo que todas las mujeres somos bellas no importa cómo sea dónde está el estereotipo de belleza quién decidió cuál era la belleza perfecta un ejemplo de mujer del empoderamiento femenino que ha salido de cosas muy duras pero mira ahí está siempre radiante donde ustedes se la encuentren y es un ejemplo que honor en serio estar aquí al lado de ella que crees o que influye en nuestro país trabajar en medio de un post conflicto yo creo que va a ser diferente no que van a cambiar las cosas porque yo siento que las mujeres son las que van a cambiar las cosas después del conflicto somos nosotras con nuestra tenacidad nuestra fortaleza nuestro amor y nuestra capacidad de los problemas desde otro punto de vista que vamos a cambiar vamos a cambiar este país entonces creo que nuestra misión y nuestro trabajo va a ser importantísimo nunca en la vida se permitan tener una relación que les quite la alegría el amor propio es lo más básico el más difícil de construir pero es fundamental para sobrevivir oye aquí en el canal Lifetime fuiste una mujer protagonista pero Alejandra es karate que cree que la hace una mujer protagonista pues precisamente que identificó ese rol dentro de mi propia vida o sea la protagonista de mi historia soy yo los demás así los ame son personajes de reparto entonces sólo yo puedo llevar las riendas de mi propia historia y nadie tiene por qué decirme cómo tengo que vivir o enfrentar o asumir mi vida quiero llegar sin deudas frente a mí satisfecha de saber que hice lo que quise expresé lo que sentí abrí el mundo a mi opinión sin sin vergüenza sin pudor y ahí me puedo morir tranquila es más a la hora que sea el día que sea estoy logrando que la gente lo entera turbante no solamente como una pieza étnica que se ponen las mujeres negras sino una pieza que te puede adornar y empoderar y eso es lo que pasa con clientas que se vuelven mis amigas que pasan por procesos de ingeniería terapia que sufren de alopecia Anílica es una mujer de admirar una mujer que ha resaltado el nombre de nuestro país y ha resaltado la fuerza y la alegría que tienen las comunidades afrodescendientes un gusto tenerte en este panel y me gustaría preguntarte cuál es ese reto objetivo que tienes en la vida para que nuestro país sea un mejor lugar para vivir Uy reto objetivo me gusta esa pregunta pues es que nosotros no la pasamos en esas pasando retos pasando retos y pasando retos pero yo creo que el reto más importante es cuando logremos identificar que todos nos vamos a ir para el mismo hueco hay que hablar de desigualdad hay una desigualdad social muy fuerte y eso yo creo que es lo que nos está manteniendo en esta guerra interna este conflicto interno que tenemos que acabar tenemos que vivir como mujeres empoderadas una palabra que está bastante de moda y poder y con hechos no con decir sino con hechos poder demostrar que podemos hacer cosas diferentes a todos cuando a una mujer se le mete algo en la cabeza y está convencida de corazón realmente con su pasión logra cosas imposibles que perderían milagros Vivo mi vida a través de manifestar la vivencia de los recorridos que hago por mi país no solamente transmitiendo los valores culinarios sino esa memoria cultural que se arraiga en comunidades rurales víctimas de conflicto nosotras debemos estar en equidad eso quiere decir páguenos igual por el mismo trabajo que hacemos si usted es un ejecutivo preparado yo soy una ejecutiva preparada porque debo ganar menos de favorita de las mujeres te lo dije porque somos expertas en decir te lo dije porque hay algo en nosotras que nos hace tener la certeza de que existe la verdad y eso para mí es la evidencia ellos no la tienen ¿Qué ha hecho que esa mujer como ejemplo para muchas hoy en día tanta mujer se cohibe? ¿Qué hace que las mujeres sientan esa seguridad pero cuando se van a dar a conocer se apocan? Yo pienso que hay un tema terrible y es el pretender agradar siempre estar pensando qué va a opinar el otro de mí y eso castra la autenticidad cuando uno se muestra como es la verdad no tiene discusión uno simplemente invitas a la tolerancia y al respeto bajo el hecho de entender que no todos tenemos que ser iguales entonces por ejemplo en este ejercicio de Viña del Mar yo lo comprobé me fui con un estilo de humor distinto con un vestuario inusual con una manera de manejar el escenario que ellos no conocían y que todo daba para que fuera un fracaso y hubiera sido más fácil entrar en la dinámica de adaptar lo que ellos me pedían buscando la asertividad que haber corrido todos los riesgos posibles pero contra todo pronóstico yo creí en mí, creí en lo que tenía, confié en mi material, en mi impronta, en mi estilo y eso rompió todos los paradigmas y creo que fue lo que hizo que ese monstruo como se le conoce al auditorio de la Quinta Vergara se doblegara y terminara 30 mil personas de pie aplaudiendo Y ese monstruo, o sea, ya ahí lo tienen claro, o sea, el monstruo del miedo o tal, tú lo puedes abarcar y estás toda una leona para podérselo comer Fíjate que en este ejercicio de Viñas que me dejó tantas lecciones la prensa, antes de yo viajar, los productores me decían mira, te van a llamar mucho, vas a tener una rueda de prensa enorme con todos los periodistas y seguramente te van a preguntar que si le tienes miedo al monstruo por favor, no hables de miedo, habla de respeto porque si ellos te huelen el miedo, te van a acabar yo me sentí ahí y cuando me preguntaron, oye, ¿le tienes miedo al monstruo? yo le dije, no, miedo no, yo tengo pánico yo tengo terror yo no sé cómo voy a ser capaz de pararme ahí o sea, hice exactamente lo contrario de lo que según ellos yo debía hacer o sea, yo puse el miedo por delante y les dije con honestidad lo que estaba sintiendo porque me parecía soberbio tratar de aparentar lo contrario y una tranquilidad y un respeto ¿cuál respeto? ¿cuál tranquilidad? yo no tenía paz ni sosiego y así se los hice saber y así salí y así temblé en el saludo y así lloré al final y yo siento que esa verdad y esa autenticidad ahí quedó demostrado que es lo que la gente valora y es lo que genera una conexión de emoción y de identificación ahí es donde está la respuesta este reportaje ha sido gracias a Lifetime con quienes aprendimos, nos divertimos y nos llevamos grandes aprendizajes y no olviden, ustedes tienen el poder de decidir qué quieren lograr, a dónde quieren llegar contenidos interesantes siempre vas a encontrar hey, ¿qué tal les ha parecido este reportaje? déjenme en sus comentarios aquí en la parte de abajo comenten, compartan, suscríbanse y no olviden que el rol de la mujer ha venido cambiando totalmente y nosotras somos mucho más fuertes más decididas y más seguras y nosotrasisme y nosotras como la mujer y Mormon pero no 4 un desarrollo y amor ¡Suscríbete al canal!